The Geek Chronicles No se despeguen, empezamos Comenzamos el video con esta belleza que fue mostrada muy recientemente La línea Cortumilla Artifacts nos gusta este prototipo de Boba Fett primera aparición El cual tiene unas tonelidades muy bellas que en esta estatuilla lucen increíbles Creo que es una pieza que cualquier fanático de Star Wars necesita en su colección Pasamos rápidamente con Figma y tenemos un nuevo lanzamiento Las figuras de Splatoon of the Hood Las dos famosillas presentadoras del videojuego El cual está presentándose como una opción muy redituable para Figma y Good Smile Company Los diseños lucen bellos aunque no soy muy fanático del videojuego en sí Pese a que me gusta, solo compraría tal vez la figura femenina y la masculina Pasamos con Power Rangers y no tenemos nuevos lanzamientos Sino una pequeña comparación de como se ven las nuevas figuras de monstruos con el resto de la colección Y hay que decirlo, no es la mejor escala Nos hayan advertido que iban a ser unos cuantos centímetros más altos Pero al menos la esfinge luce monstruosa Y si bien tal vez no luzca tan mal como los Power Rangers Si me decepciona un poco el como se ve junto a Goldar Por su parte la calabaza rapera Pese a tener un tamaño mucho más alto podemos alcanzar a observar que los hombros llegan adecuadamente a donde llegarían los hombros de los Power Rangers Así que digamos que sería una escala correcta Veremos que nos depara el futuro con esta línea porque muy probablemente nos estarán reeditando al menos a Goldar en un tamaño considerablemente mayor En noticias que nos sorprendieron a todos tenemos que la popular y controversial línea Mafix abordará la licencia de The Voice Que se hizo popular gracias a Amazon Prime con su impresionante serie Los diseños de las figuras estarán basados en dicha serie y esperamos grandes cosas Por lo pronto parece bastante evidente que la primera figura confirmada es la de Homelander Amigos durante la grabación de este video nos acaba de llegar una noticia impresionante La línea Mafix va a lanzar la figura de Armored Batman en su diseño de Dark Dive Returns La figura en esta imagen promocional se ve asombrosa con un trabajo de sombreado excelente y un esculpido hermoso de pies a cabeza Esta probablemente se llegue a considerar como una de las mejores figuras lanzadas de Mafix Pero habrá que esperar a ver más imágenes oficiales Como saben primero se filtran estos anuncios y luego vienen las imágenes de la figura en todo su esplendor mostrando los accesorios Y las cuales estaremos mostrando durante el día cuando ya sean lanzadas en nuestras redes sociales Las cuales pueden encontrar en el primer comentario del video así que corran ya a seguirnos 5K Toys o 5K Toys o como se pronuncia esta línea lanzará una figura de Leon de Resident Evil que luce muy bien y lo mejor que será escala 1-12 Para que puedas compartirlo con tu colección de Marvel Legends, Six Figures, etc, etc La figura tendrá ropa de tela con una aparente chamarra de cuero, un gran número de accesorios y vaya que luce espectacular en estas imágenes promocionales Estar interesado si no adquirirlas pueden checarlo en la página de 5K Toys Pasamos a noticias alegres, hermosas y algo monstruosas Pues la línea Hot Toys lanzará figuras dedicadas a Marvel Zombies, iniciando con Deadpool Y estoy seguro que esta franquicia de Marvel Zombies es algo esperadísimo por los fanáticos Que si no me equivoco no hemos tenido en figuras de acción más de las antiguas que lanzó el Diamond Select hace ya algunos años Pero ninguna otra línea se ha animado a replicar o producir Esperamos que algún día Marvel Legends o Mafix puedan lanzar ese tipo de figuras para un mercado, digamos, no tan poderoso económicamente Pues estamos hablando que estas Hot Toys oscilan entre los 200, 300, 400 dólares La verdad es que no soy muy conocedor, pero las figuras están muy hermosas Y este Deadpool Zombie no es la excepción Por parte de Transformers tenemos un único anuncio, pero vaya pedazo de figurón El cual nace de la colaboración de Marvel, en específico los X-Men, con Transformers Y es una figura que le hace homenaje a personajes como Wolverine, Psylocke y Cyclops En cuanto a la recepción de los fanáticos, al menos por mi parte, está hermoso y me encantó Tan así que pienso comprarlo para agregarlo a mi display de Marvel Será un personaje exclusivo de Target Tristemente, lo cual tal vez complique un poco su adquisición Eso sí, también vimos comentarios muy negativos con respecto a esta figura Pues algunos lo llamaron simplemente una abominación y una triste excusa para completar más una colaboración Si estás disfrutando de todas las novedades hasta el momento Te invito a dejar tu like, suscribirte y activar esa campanita de notificaciones Para nunca perderte un solo video de noticias coleccionables y mucho más Por parte de Marvel Select Propiedad de Diamond Select, tenemos por fin un nuevo coleccionable en su línea Y digo por fin porque son figuras que salen una vez cada 3 años No es literal, pero bueno, entienden mi punto Y tenemos en esta ocasión al Titanium Man, enemigo de Iron Man Una figura que causó revuelo en los grupos de Marvel Select Dividido que algunos se pusieron felices porque es un personaje nuevo a fin de cuentas Y otros se molestaron porque no es exactamente el personaje que esperaban Eso sí, los que disfrutamos de combinar leñas podríamos estar felices Porque Titanium Man ha sido retratado durante los años como un personaje bastante enorme Así que seguramente podría quedar bien en tu colección de Marvel Legends Pasamos a la que creo yo, es la noticia principal del video Recordaremos que SH Figures y Tamachi Nations lanzaron la figura de Zamasu exclusiva para Estados Unidos En específico para la tienda Premium Bandai Lo cual ocasionó la molestia de todo el mundo Pues grandes mercados como Europa, Japón y México no podíamos adquirirla por la vía normal Teníamos que recurrir a una dirección de Norteamérica Afortunadamente yo pude conseguir la mía Pero era evidente que la gran mayoría no iba a poder Y bueno, Demonica Outfit dijo No se preocupen, acá estoy yo de nuevo Y así como pasó con el Goku Ultra Instinto Señal Tenemos ahora a Zamasu El cual al parecer tendrá un rostro cabeza intercambiable de Goku Black La figura luce increíble e incluso vendrá con efectos de poder De verdad que Demonica Outfit ha hecho un gran trabajo Y esperemos que sea de la misma calidad que el Goku Ultra Instinto El cual llegó excelente, incluso ya lo revisamos en el canal Por parte de Boost Mods de Aniflex Tenemos el anuncio de una nueva figura del anime Kimetsu no Yaiba Y con este es un total de 4 Y no hicieron la mala jugada de no mostrarnos el rostro Pero vamos a acertar que la figura va a estar muy bella Tal y como han estado los últimos 3 lanzamientos Los cuales aún no ven la luz oficialmente en el mercado Es decir, aún nadie los tiene en sus manos Pero bueno, ya van 4 anunciados y confirmados Lo que me llama la atención es que esta figura no tiene capa de tela A diferencia del resto de los ya anunciados Pero podríamos inferir que es debido al estilo de la misma Pues replicar ese diseño, sobre todo por los colores Sería muy complicado en tela Por parte de Mezco Toys Tenemos el anuncio de la esperada figura de Ghost Rider El cual obviamente tiene que traer su moto Y tal y como lo muestra esta imagen promocional Lo hará Al parecer tendremos más información de él El 23 del mes de noviembre Así que a esperar para estar atentos Como ya es normal durante la pandemia Tuvimos un Fan First Friday En esta ocasión dedicado a G.I. Joe Donde nos mostraron dos nuevos lanzamientos Para su línea Classified Series Flint y Lady Heia Lucen bien ambas figuras Pero lo notable es que tenemos por fin una figura femenina Con dos puntos de articulación por parte de Hasbro Y si me preguntan a mi Realmente no luce tan mal como estuvieron diciéndolo por tantos años Y era la razón principal por la cual no lanzaban Marvel Legends con este diseño Habrá que esperar a ver si Marvel se anima a hacer lo mismo Aunque como muchos sabemos No son los mismos productores de figuras Pese a que pertenecen a la misma casa Es decir Hasbro Y ya para terminar el video Tenemos el lanzamiento de tres nuevas figuras De la línea Black Series de Star Wars Las cuales ya habían sido filtradas con anterioridad Pero Hasbro Pulse no había dado un comunicado oficial Al menos hasta el mando Monday Pues esas tres figuras están basadas en la exitosa serie de Mandalorian Y bueno ahora si las tenemos confirmadas Así que habrá que esperar a su lanzamiento Y bueno amigos hasta acá Vamos a dejar el video de noticias coleccionables de hoy Como siempre te invito a dejarme en los comentarios Que es lo que más te emocionó O que quieres tener ya en tu colección También te invito a dejar tu like Suscribirte y activar esa campanita de notificaciones Para nunca perderte una sola novedad En el mundo de los coleccionables Yo soy Alejandro y me despido Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!